El universo ha enloquecido y en realidad están chocando, ya que este épico evento se están creando nuevas y monstruosas combinaciones. Así que prepárate, pues hoy verás un dibujo con 9 épicas combinaciones. El de nuestros queridos amigos arcoiris, los aterradores juguetes malditos y los inquietantes seres de Garten o Bambam. Bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Winnie y en esta ocasión crearemos combinaciones de 3 mundos diferentes. Los Rainbow Friends, los juguetes malditos de Poppy Playtime y los extraños seres de Garten o Bambam. Así es Winnie, pero se han dado cuenta de algo, y es que estos 3 mundos tienen como objetivo principal a los niños. Así que será mejor que algunos de ustedes comiencen a cuidarse. ¡Qué miedo! Pero Plasti, algo que me da aún más miedo sería ver a Huggy combinado con Jumbo Josh. Pues en este épico dibujo podremos presenciarlo, ya que en el boceto estamos creando una épica combinación de estas dos monstruosas y peligrosas criaturas. Pues su apariencia es como la de Huggy, con la única diferencia de que es mucho más enorme y de un color verde. Si antes este juguete maldito era peligroso, ahora no tendrás escapatoria, pues con su gran tamaño y fuerzas, no tendrás lugar para esconderte, ni siquiera en las habitaciones más oscuras del jardín de Bambam. Pero el peligro no acaba ahí, pues apenas estamos iniciando. Pero vayan comentando cuáles serían los nombres para estas criaturas. Por ejemplo, a la siguiente combinación que será la de Orange por Huggy, le pondría Oragui. ¡Jejeje! ¡Es muy divertido! Pero como ya lo hemos visto en otros videos, estos mundos tienen muchas semejanzas. Pero lo que los hace diferente esta vez es que sus colores no son los mismos. Y esto es importante, ya que los amigos arcoiris se basan en sus colores para obtener su poder y su inteligencia. Por lo que al combinar a estas criaturas diferentes, obtendremos a un monstruo que ha perdido su amabilidad y es completamente hostil. Y si en la anterior combinación vimos a un monstruo muy grande y también fuerte, esta vez tendremos a una abominación bastante ágil pero pequeña. La cual tiene una apariencia muy similar a la de Orange, pero con el moño y los grandes colmillos de Aggie. Dando la vida el de tener una mordida mucho más grande y potente. Además de tener una insaciable hambre. ¡Jejeje! Así que será mejor que corras, pues ni siquiera una fuerte puerta de metal podría detener a esos colmillos. ¡Espera, Plasti! ¡Mira el siguiente boceto! Parece que ahora es el turno de Pilla y Pugapilar con Hugo y Hugie. Este cachorrito nos ha demostrado que puede ser muy amable y ¡Gongeton! ¡Jejeje! Tranquilo, Winnie, pero si será mejor que tengas cuidado. Pues al parecer la retorcida mente de Aggie ha tomado el control del pobre PJ Haciéndolo mucho más agresivo Pero también lo pintaremos utilizando los colores característicos de estos personajes Los cuales serían el azul de Aggie y un poco de morado para PJ Pero este nuevo aspecto canino tiene una boca mucho más despeluznante Además de ser ahora más resistente gracias a la elasticidad de su cuerpo Pero creo que ya no podremos confiar en ninguno de ellos Espero que las siguientes criaturas no sean tan aterradoras O que al menos sean un poco más amigables Pero mientras terminamos de pintar esta increíble combinación Recuerda dejar tu poderoso like para ayudarnos a seguir creando estas abominaciones Y continuando con la siguiente columna Es el turno de las combinaciones del Capitán Fidels El cual es un personaje de la banda de Bambam Y es que esta banda reside en la guardería de Bambam En donde sucesos extraños están ocurriendo Así que si quieres conocer más a fondo su historia Te recuerdo que tenemos un video creándolos a todos El cual puedes ir a ver después de este Y a pesar de que no hemos podido ver aún al Capitán Fidels en acción En el primer juego del jardín de Bambam Podemos intuir que será una criatura peligrosa Aunque aún más tétrica es la combinación que ahora se está creando Pues se trata de un monstruo con la apariencia amigable del Capitán Fidels Pero con el gran tamaño de Jumbo Josh Siendo este de un color morado con un cuerpo que podría causarte problemas Y como puedes ver su cara está directamente en su cuerpo A pesar de tener una apariencia que puede generar confianza Será mejor tener cuidado Nuevamente el amigo arco iris más veloz de todos Se ha topado con un nuevo enemigo Pero esta vez parece que no tiene muchas oportunidades Pues el Capitán Fidels Tiene una personalidad extraña e inquietante Como si solo quisiera jugar y hacer amigos Pero es inusualmente fuerte y muy veloz Por lo que ha derrotado sin problemas a Orange Y lo ha llevado a un lugar extraño dentro de la guardería Y después de dolorosos gritos Ha surgido una nueva combinación El cual parece ser un nuevo y modificado Capitán Fidels El cual cuenta con un cuerpo ágil y muy fuerte Pero con un rostro transformado por consumir a Orange Contando ahora con su poderosa mandíbula Que puede destruir todo lo que se interponga Además sus ojos ahora son más altones Y su color ha pasado a ser el naranja Y es que también sus habilidades fueron potenciadas No hay nadie que pueda escapar a la velocidad de esta nueva criatura Y aunque me dé mucho miedo Debo admitir que este color me encanta Pero continuando con el siguiente dibujo Parece que ahora es el turno del Capitán Fidels Con Pilla y Puga Pilar Y es que creo que ya estamos entendiendo Por qué ocurren estas combinaciones ¿Verdad Plasti? Así es Winnie Ya que hemos estado investigando a estas criaturas El de diversos mundos Y parece ser que lo que tienen en común Son sus intenciones Pues estos fueron criados con el fin de proteger Y entretener a los niños Pero por alguna razón Se desviaron de su propósito Y empezaron a ser criaturas malvadas Y muy retorcidas Es así como también sus creadores Han estado conociéndose Por lo que creemos que las macabras mentes Detrás de estos juguetes malditos Y los personajes de la guardería Están aprovechando todo este evento Para sus más macabros experimentos Ay no Esto era lo único que nos faltaba Y ahora han logrado combinar a Pilla y al Capitán Creando una criatura que puede aparentar ser tierna Pero creo que sigue siendo peligrosa Pero no olvidemos mencionar a la mente maestra Detrás de los amigos arcoiris El cual es nada más Y nada menos Que Red Sin embargo Esta diferencia de los demás creadores De las inquietantes criaturas Está intentando volver a sus amigos arcoiris A la normalidad Por lo que sus experimentos Que tienen una buena intención Al parecer no están saliendo como parece Y es que para intentar volver a ser el de antes Fusionó su cuerpo con el de Jumbo Josh Creyendo que así recuperaría un poco de su humanidad Pero sería todo lo contrario Pues a pesar de que mantiene su gran inteligencia de científico Ahora es un ser mucho más grande y de color verde Quizá esta nueva fuerza que ha adquirido Le sirva de ayuda Aunque parece que su mirada Ha cambiado un poco Es bastante inquietante y profunda ¿Realmente sigue siendo tú, Red? Creo que Jumbo Josh Está apoderándose de su mente Creo que ni siquiera Los especialistas de Playtime Nos podrán ayudar esta vez Un nuevo ser se aproxima Y parece que Red Se está empezando a quedar sin opciones Por lo que esta vez Ha decidido fusionar su cuerpo con el de Orange Para así intentar Ser más resistente y poderoso Para vencer a las demás combinaciones Sin embargo Esto puede salir muy mal Pues el hambre insaciable de Orange Puede hacer que Red pierda su conciencia Y sea mucho más salvaje Este universo sí que es caótico Nunca me imaginé que podrían llegar a ocurrir Estas combinaciones Y es que ahora tenemos a una criatura rojiza Con bata de científico Que posee las características de ambos personajes Pero mientras le damos más detalles A esta nueva creación ¿Qué te parece si nos dejas un comentario Diciéndonos cuál ha sido la que más te está gustando? ¿Y qué otra combinación deberíamos crear? Aunque con estas combinaciones Ya estoy más que asustado Y es que hay muchas razones para estarlo Winnie Ya que estas retorcidas criaturas Son cada vez más espeluznantes Eso esperemos que Red Puede encontrar una solución Pero ha llegado el momento De nuestra última creación Y como es usual en el boceto Ya podrás tener una idea De quién se trata Así es Estamos hablando de la inesperada Y más inusual combinación de todas La cual es Red con PJ y Bugapillar ¿Quién diría que estos dos Llegarían a estar combinados? Parece que Red Ha tomado medidas desesperadas Al no encontrar la solución A todo este caos Al fusionarse con otros seres Que creía inteligentes Por lo que ha optado Por tomar sabidades Y resistencia de PJ Y como podemos ver Mientras Oscar va agregando el color A este increíble dibujo Su cuerpo se ha transformado Completamente Siendo una criatura Con bata de científico Las orejas características de PJ Y unos inquietantes brazos Larguiruchos Además de conservar el color De ambos personajes Teniendo un poco de rojo Y púrpura Pero además Red ahora es mucho más resistente Y ágil Y también su mente Está en completo control Quizá con esta nueva apariencia Pueda escapar de este tétrico universo O quizá todas estas criaturas Se pongan de acuerdo para atacar Por eso es mejor que tengas cuidado Y recuerden cuidar a los niños Pues aunque parezcan ser seres divertidos Y coloridos Esconden unas aterradoras intenciones ¡Guau! Vaya que las combinaciones de hoy Sí que me dejaron impresionado Vimos cosas que jamás creímos ver Pero recuerda dejar tu poderoso like Para apoyar estos increíbles resultados Además no olvides ver estos dos videos de acá En donde hacemos más combinaciones Los cuales son muy épicos Pero sobre todo Continúa creando Tu nueva habilidad ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!